Y por si no crees que está chingona la comida china, güey, todavía nos vamos a llevar uno para llevar, güey. Todavía uno para llevar, güey, sí, güey. No mames, güey. Ya nos llegamos uno, güey. Bien machín acá con espagueti, arroz y tres biches ingredientes, güey. Me chingue calamar, güey. Pollito a la chicken, güey. Pocillitas de res acá, en dulcecito rojo, güey. ¿No? Y todavía está Díaz Fernanda que se va a llevar uno, güey. Úsalele, güey, vamos a llevarnos uno más. Mira cuánto más. ¿Vamos a llevar todavía? Uno más, güey. Uno más. Uno más, uno más, güey. ¿Cómo ves? Uno más, güey. Todavía va a llevar. Tú dime si. Tú dime si no le gusta la comida china, güey. Tú dime, güey. O sea, a mí sí me gusta, güey. Díaz Fernanda. Díaz Fernanda. Díaz Fernanda, mi jefe. Díaz Fernanda. Ah, lo importante es que la sepa cocinar bien, hijo. ¿No? ¿No? Que es perrito, que es gatito, que... Lo que sea, güey. Lo importante es que lo saben cocinar a toda madre, güey. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, pues, uno más aquí en la comida china, aquí en Express, güey. Dime, amigo, el chino. Ya, vámonos para allá, ¿no? Acá, güey. Por eso el chino cuando nos ve, nos dice, ¡ay, amigo, amigo! Lo van, güey, luego. Cuando nos ve y luego, luego nos atiende a toda madre, güey, ¿no? La neta, güey. Luego, luego nos atienden, pero sí. Chido. Chido por el chino. ¿No? Bueno. Pues vamos a ver. ¿Qué más encontramos aquí en Plaza Aragón, hala? ¿No? Vamos a ver si nos encontramos a alguien que los tope. Vámonos, banda. Vámonos. Vámonos, banda. Vamos saliendo, ¿por qué? El picho era dragón, güey. ¿Vámonos? Nos vemos acá, todo el picho recorrido. Nos vemos a comer a toda madre. Acá. ¿No? Así ya salimos. ¿Sí? No nos encontramos a nadie que me dijera. ¡Ay, no! Es como los híg-zags. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ah? Mejor, güey. Así me regreso con ellos. Yo vine, carnal. Yo vine y estoy aquí. ¿No? Pero... Yo vine y aquí estuve todo el tiempo, güey. ¿Ya? Eso sí va a rayar al que me topara. ¿No? Pero pues... No me toprae a nadie, güey. ¿No? Entonces, pues, mi pedo. Ahí será para la otra. ¿No? Mi buena intención era dárselos a uno. ¿No? Porque, pues, me los dieron para ustedes. ¿No? Entonces... Vámonos, banda. Ok, ok. Ahora nos toca el metro, cala. Ahora nos toca a Patín. A Patín y Jairo. Sí. Vamos a ver. Ya nos encontramos también en el metro. ¿No, banda? Pa. ¿Y tú? Por el metro, güey. Ahí era caminando. Para que no digan que Jairo Cortés no camine. La plata de la mañana se traiga. Laberitos, vasos. Gorras. ¿No tiene gorras de Jairo Cortés? No. ¿Le preguntamos si tiene gorras de Jairo Cortés? Pregúntale si tiene mayones de Jairo Cortés, güey. ¿Sí tienen mayones de Jairo Cortés? ¿Qué sabe? ¿Aca venden? Igual. ¿Tú, los asesorios? No, te pierdas. ¿Aca te cambian tu chile? Mira, hay caliente. ¿Aca? ¿Aca te pones tu chile? Tu chile de Jairo Cortés. Mira, carna. Mira, acá. Que no digan que no les cuenten. Entonces, ahorita cerramos el chile de metro o el taxi. Hasta el canto, güey. ¿No? Mira, carna. Mira. Mira, mira, carna. Mira. Cántame la vida. Mira, güey. La anita así traía. ¡Ja, ja! ¿No? Mira, no es mucho, güey. Pero se lo ve con un chilo de gusto y ganas. Ahí lo imagino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero está bien pilas el señor ahí cantando, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué verga, güey! ¿No? Ni pedo, güey. Por lo menos sabe tocar el acordeón, güey. Imagínate si no supiera acordar el acordeón. No vamos, güey. ¿No? Ni eso. Bueno. Vamos a tomar manos para el taxi. Dite, dite. Ya estamos. Acá que Fesito también quiere una paleta. Pero ya le di mi último peso al otro señor. ¡Ja, ja! Le dile. Le di mi último peso al... Al otro señor. El de arriba. ¡Ja, ja! Al de arriba le di mi peso, güey. Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar su hora, por favor? Mi hora. ¿A qué hora son, hija? ¿A qué hora son, tío? ¿A qué hora son, tío? Es que no tengo hora. Bueno, como estoy grabando acá. ¿Quieren un pacto? Si quieren mandarles un saludo a la banda. Gracias. Saludos a la banda. A la banda de... ...Mitulania 420. ¡Ah, huevos! Ahí está. Ahí está. ¡Aca los perros! Tienes una página... ¡A ver! ¡No es corona! A ver, pues ven en cuarto. Para que te sigan. Ahí está, manita. ¡Saludos! Ahí está. ¡Nos vemos, guayita! ¡Sí! ¿Cómo se? Ella solita me pidió la hora. Yo no le dije ese. Dame tu hora. Ella solita me dijo a mí. Aquí era el sueño, chico. No es tu hora. ¡Pinche! Macho alfa, lomo, plateado. Bueno, manita. A la serie, por favor. Eso fue... Eso fue... No es tuve, que eran los dos dos... Pero eso se hacía luego... Este... No... O se cantonía. Hay una... No es un poquito más... Porque es el día de... Es decir... Pero la verdad es que... Seguramente tanta... Porque... Lo je Vikinga... Que es esta... Lo que pasa... Porque ahí está... Con la yous... Que son... Te he intentado... Porque... Que son... De la yous... Y la yous... De la... De la yous... Gracias por ver el video.